Eso, perdición del demonio, papá, piu, sáquese, GG Hola a todo el mundo, bienvenidos de nuevo a Power Rangers Legacy Wars Yo soy su anfitrión Sidesword o KMPG Y esta vez estaremos jugando Titanio ¡Yay, Titanio! Titanio bebé, Ryan Mitchell ¿Por qué? Porque jamás puedes tener demasiadas dosis de Titanio Tomen su Titanio, chicos No me hagan caso, no coman, mastiquen, beban o lo que sea Titanio No lo hagan, es peligroso Simplemente decidí jugar Titanio, ¿por qué no? Vamos, Bill, Zach y Tommy Porque Titanio tiene perdición del demonio, perdición del demonio Excelente movimiento defensivo, no necesita más Así que vamos allá Oh no, esperen, tenemos que abrir esto Cierto Pero sí, realmente Simplemente porque decidí jugar Dije, sí, Titanio, ¿por qué no? Sirve que completa las misiones y todo Este video O bueno, este video lo estarán viendo el lunes Porque en sábado sale un video y todo Este video lo van a ver el lunes Y bueno El... ¿Qué iba a decir? Right Y el martes comenzaría el maratón rosado El maratón rosado El maratón de rojo, ya saben Por siempre de rojo, ¿no? Entonces, sí, espérenlo El primer personaje Estoy pensando entre Wes O... O Jason No sé si Jason clásico No quiero empezar con Loren Loren quiero que termine Porque Loren es entretenida Y quiero que Loren sea el último ranger rojo En jugar Pero... No sé Tengo que pensarlo Pero, bueno Vamos allá Titanio no necesita Asistencias defensivas Batemos el de el trasero Bien Wow, escribe eso Bueno Wow ¿Qué fue? ¿Vieron eso? Wait, what? No Tuve que usarlo Y la verdad no me molesta Tomar eso Tomar eso Bien Y pap Sáquese de aquí Perro Aprenda a jugar Titanio no necesita Defensa Adicional Ya tiene más que suficiente Con su parry Ok, vamos a Poner a abrir Eso Pero sí Y estas cajas Ustedes no las van a ver abiertas Si me acuerdo Les diré Que Que salió Sí me acuerdo Pero Espero que sí me acuerde Pero sí Estas no las van a ver Precisamente porque Cuando estoy grabando esto Va a pasar otro día Antes de que Vean Este episodio Entonces Ok, Wes Vamos, Wes Eso funciona Ok, bien Sabía que no tenía energía Porque Lord Dracón Cuesta 5 Sáquese de aquí No Adivine eso Dije Me va a lanzar Lord Dracón Pau Toma esa Hacha Boom GG Bien hecho Ah, Titanio Dios mío Titanio ¿Por qué eres tan bueno? Oh, right Porque tiene Un excelente kit Para combos Tiene muy buen daño Tiene parry Que además regenera Hasta 2 Hasta 2 de vida O 3 Si tienes suerte Sí, cierto Por eso eres tan bueno Titanio Aunque no tan bueno Como Gia Porque Dios mío Gia Está rota Robonite Doble asistencia defensiva Ok 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 No Popop Popop Wow Oh 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 Ay 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 Accomendas un Un Tipo Une Tipo Sí Sí Te ¡Ah, diablos! ¡Guau! ¡Ok! ¡Au! Vean, lo va a tener el escudo ¡Guau! ¡Pa! ¡Sáquese! Ya saben Ya saben, gente Si no ¿Presioné perdición del demonio? Ahora sí Presioné perdición del demonio Ok Está bien Está bien, supongo Pero bueno Johnny Pex, vamos También planeé hacer También planeé hacer un especial para los 10 suscriptores Van a ver Van a ver genial Estoy haciendo eso Luego ya voy a sacar el top Ya Definitivo 100% Va a salir durante la semana Esperen un día dos Un día de la semana dos videos Uno que es el top Y otro que es el gameplay ¡Pap! 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 Gracias, necesitamos un escudo ¡Pap! ¡Sáquese! ¡Uh! ¡Buena! Sí Supuse que tenía Ese dragón negro La verdad Pa, pa, piu Oh diáblos Pa GG Ah Kimberly Bien Hoy les voy a poder dar Más unboxing de lo normal Porque estamos completando La misión del día La misión semanal Y estamos llenando la caja de corrupción Así que esas son tres cajas Dos de las cuales son chidas Solo quiero que me salga por lo menos Un fragmento de Gemma Uno Con que me salga un fragmento de Ok, está bien Con que me salga un fragmento de Gemma Por mí está bien Ya Deja Ya O sea Solo con que me salga un fragmento de Gemma Es como Oh ok Bien Me salió un fragmento de Gemma Nice Si no es como Porque tengo nueve fragmentos de Gemma Ok Entonces es como Es tilteante eso de que Oh No tengo No tengo nada Ok Bueno, vamos allá Gen Ok Prefiero Perdición del demonio Seis Au Wow En serio Doble escudo Ok Está bien Tengo que hacer patada voladora Ahí ya Pap Pap Piu Nope Au Pap Pap Suck Pap Pap Piu Fua Ok Bueno Se me rindió GG Nice Caja de transformación Grande Bien Nice Wow, esto ya de por cierto Es un mucho mejor episodio que el otro Dios mío, el anterior fue Fue tan tiltiante Pero este, no me molesta ahorita Hemos subido, obtuvimos nuestras cajas Completamos las misiones No me molesta para nada Vamos pues Tienes aquí más asistencia Gema asistencia también es muy buena Lo predije Bonito No, vamos a guardar energía Perdición del demonio Poder del trueno, patada light speed Esquivamos eso Presiona el escudo No Ok La verdad Lo dejas volar demasiado amigo Aprenda a baitear Vamos a esquivar eso Vamos a esquivar eso Perdición del demonio Pa, pa, piu Sáquese GG Damn, Titanior Es tan bueno Sé que Enway ya hizo esto en un town El de que caiga De que le caiga Relámpago en el hacha Pero me encantaría Que también hiciera eso En la pose de Victoria Para Poder del trueno Soy Thor Perros Thor en Endgame Ja, ja, ja O en Infinity War Cuando ya Traiganme a Thanos Me encanta ese momento Mira el meme que decía Consíguete a alguien Que te haga sentir Como cuando Thor Entró a Wakanda 10 de 10 Senaku Ok, debemos de tener cuidado Con Senaku Wow Oh, diablos No aproveché Pensé que no había No No aterrizaba Pa, pa Piu Ok, ahora debemos de tener cuidado Oh, diablos Chin, 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 chin Tiene un escudo en el Never mind Ok, wow Eso No Ok Mi pregunta es ¿Cómo Reaccioné a tiempo? No Pa Oh Ah, pero se te acabó Luna llena, amigo Wow That book though GG That book though ¿Vieron eso? Damn Ese book though Ya saben Senaku todavía Brillando Aunque Aunque ya no hubiera Aunque ya no tuviera El F El El poder activo Ok Lo que más me sorprendió De ahí Fue que Pude reaccionar a Ranger Slayer Dije Si Va Va a sacar a Ranger Slayer Tengo que hacer perdición del demonio Ahora Realmente eso me sorprendió a mí mismo No Dije Ok Lo voy a No 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 sé No sé qué estaba pensando Pero ok Funcionó Así que no me molesta Vamos Wow Muchos titanios Es como enfrentarme a mí mismo La verdad Ahí ya Pa pa Piu Uh Verdad No No Allá Pa pa Piu Fu Damn Estas predicciones Do No Oh no Porque lo cancelé Diablos Lo agarré en el aire Wow Arriesgado amigo No Pa Esperaba que hicieras eso Perdición del demonio Pa pa Piu No GG Wow Oh Dios Mio Este episodio es tan bueno Mmm Bien el progreso Mmm Hermoso Aunque perdamos ahorita las siguientes No me molesta Dios mío Tantos titanios Estamos llegando a las ligas esmeralda Oh Dios mío Dexter No sé si qué tan alto estás o si ya estás en esmeralda Pero Si estás viendo esto Lo estamos consiguiendo Y Probablemente Perdamos Todo este progreso En El maratón Pero hey No importa El chiste es divertirse No mirar hacia abajo Siempre hacia arriba No se comparen con los de abajo No se comparen con los de arriba Compárense con los de abajo Vamos Phantom Ranger Lo supuse Ay ya Wow Eso tiene mucho rango Au Oh Dios mío No Por su Oh my god Me molesta esta clase de Oh my god No Dios mío Odio esto Ok bueno Hey Algo hicimos bien Wow Oh no GG Iba a decir Si ganábamos esto A través del lag Pero no Ok Aunque eso sí Wow Wow El hecho de que Llegáramos a ese grado O sea de Ok Legítimamente Podríamos ganar Wow Me sorprende Vamos a hacer Arreglos de conexión Porque Dios mío Eso fue horrible Pero wow Eso El hecho de que El hecho de que Oh my god Esa es la clase de lag que más friega Porque es en la que Puedes ver que está pasando Pero Y hasta cierto punto puedes reaccionar Pero el chiste es tuyo reaccionar Y oh my god El hecho de que Podríamos haberle hecho el comeback Creo que eso es lo mejor de todo Oh my god Rita Ok Y doble asistencia defensiva Vamos pues No Fuera de aquí A verdad No ¿Qué crees? No Sáquese de aquí Vieja Lol Ok Oh Creo que tuvo problemas de Oh my god Creo que se desconectó Disculpa amigo Esa apesta Tomaré La victoria Como consolación Supongo Pero Dios mío Eso fue No sé si ¿Cuál es lo contrario de karma? Porque karma es lo malo Karma es cuando haces algo malo Y por lo tanto te pasa algo malo ¿Cuál es lo contrario de karma? Que es cuando haces algo bueno y Oh me acuerdo Karma Karma Era eso Dharma Se llama Dharma Dharma es lo contrario de karma No sé si eso fue Dharma o qué pex No hay problema Sáquese Excelente un escudo Gracias Oh no Oh no Senaku Please Please papi Wow Ok Presione mi escudo No Oh my god No Au Pa 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 Au Ok bueno Si Wow No Este fue un caso de una mala mano Oh my god No No otra vez tú Oh my god GG Ok bueno No los mejores partidos Oh my god Esa luna de Senaku No los mejores partidos Pero Hey ¿Saben qué? No me molesta Subimos Ganamos Ok No me molesta ¿Saben qué? Hoy terminamos con una sonrisa del episodio Así que Sí Y ahora sí Por favor Me dieras algo Bueno ¿Qué es más grande? ¿Una caja super o...? Ok Vamos con la caja super No Vamos con la de corrupción primero Por favor Algo bueno 9 Igual que la otra vez Aunque ahora sí puedo ver que me está saliendo Y Nada bueno Legítimo Bueno no Tenemos fragmentos de Tenemos fragmentos de Jason Así que Hey Ahora sí De dos cruzados Vamos Algo chido Lord Z Alpha Ok Ok 33 esquilos De Green De Ranger Verde versión 2 Ok ¿Sí? ¿Saben qué? Y de Jason Sí Ok ¿Saben qué? No me molesta Por mí está bien Fue un buen unboxing ¿Saben qué? Olvíden No me importa Fue buen unboxing Eso fue todo por mi parte Si les gustó Denle like Suscríbanse Al canal Porque ayuda mucho Únanse a la alianza Sentai Rangers Por si desean Mandarme mensajes Decirme Oye Apestas jugar conmigo Mandarme un saludo Lo que sea Únanse Si se unen Les doy un video Donde ustedes me dicen Qué juego O qué quieren que yo juegue Y yo lo juego Pero bueno Eso fue todo por mi parte Yo fui su anfitrión Sidesword Oca MPG Y les digo Hasta la próxima Música Música Gracias por ver el video.